Puedo estar en Buenos Aires o París Puedo tener un auto de importación Puede que sea un doctor o albañil Puedo hablar mi lengua, soy un campeón Pero si no te tengo, todo es un cuento Te necesito Eres quien me enamora, me da sentido Tú eres amor Sin amor, sin amor, no es posible ser feliz Sin amor, sin amor, no se puede existir Sin amor, sin amor, en mi agenda no hay valor Sin amor, nadie puede vivir Puedo tener ahorros por más de un millón Puedo vivir en el lugar de más glamour Puedo ser probador o ser político Puedo dar a los que no tienen que comer Pero de nada sirve cumplir mis sueños Si no estás sin mí Eres quien me apasiona Por ti yo vivo Muero sin ti Sin amor, sin amor, no es posible ser feliz Sin amor, sin amor, no se puede existir Sin amor, sin amor, en mi agenda no hay valor Sin amor, sin amor, no es posible ser feliz Sin amor, sin amor, no es posible ser feliz Sin amor, sin amor, sin amor, no es posible ser feliz Sin amor, sin amor, en mi agenda no hay valor Sin amor, nadie puede vivir Nadie puede vivir みなさん iscribeme Dios sin amor, nadie puede vivir Sin amor, no es posible ser feliz Sin amor, sin amor, no es posible ser feliz Gracias.